Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver asuntos de inventario con nuestro proceso de preparación para ODO certificación de ODO. Y en esta sesión vamos a ver los asuntos de cursos de ODO y cuáles son sus respuestas. La historia de esta es que nuestro equipo ya tiene bastante experiencia de inventario y esta es una área donde exactamente enfocamos con nuestro know-how de sistemas de ODO. Sin embargo, cuando yo vi estas videos de capacitación de inventario hay algunos cositas cuáles no conocemos antes y también hay algunos preguntas cuáles como siempre son muy tramposos. Ok. Y por eso vamos a ver cuáles son las respuestas y cómo estas sirven. Entonces vamos a ver. Primero, en inventario, algunos asuntos cuáles tenemos que tener en la cuenta, es que inventario es siempre, es muy ligado con ventas y compras. Y por eso es posible también que podemos vender negativo stock y tenemos que manejar entregas parciales y llegadas parciales. Para ejecutar esto voy a hacer un poquito de zoom in. Les voy a enseñar, cuando hacemos una venta, aquí estoy duplicando esta venta, podemos, y cuando confirmamos esta venta, tenemos siempre una orden de entrega aquí arriba derecha. Y aquí arriba derecha tenemos que validar cuántos de estas entregas verdaderamente hemos hecho y por eso podemos validar y podemos ver que esta va a causar un movimiento de inventario. Entonces vamos a ver esta stories box Ecom08. Aquí en el producto de inventario tenemos que elegir master data y products. Y aquí podemos ver en su movimiento de productos cuáles movimientos hemos hecho y cómo podemos ver. Y esto está hecho según mi orden de inventario. Ok, lo mismo principio se puede aplicar en compras y compras y compras el mismo producto de storage box vamos a ejecutar una compra. Este sistema falta, proyecto de compras es, es aquí, y tenemos que installar este momento. Ok, entonces vamos a compras el mismo producto, este es ahorita, este es una storage, vamos a compras 10 de estas personas. Entonces vamos a compras el mismo producto, confirmar la entrega y aquí en recipiente podemos ver que nuestra demanda es 10 y vamos a habilitar 10 entonces podemos validar esta. Y aquí podemos ver que esta y aquí, aquí podemos ver que esta y si regresamos en inventario podemos ver aquí, master data, productos y estos movimientos podemos ver que ahorita ya tenemos 26 listos y podemos ver que la entrega 10 de estas personas. Ok, luego, luego ajustes de inventario es lamentable en México, robo-orbica es muy común y con esta podemos ver que cuáles son el emprendedor debe hacer un conteo para evitar la robo-orbica. Y hay dos maneras para hacer esto, número uno es actualizar el producto con su cantidad en el mano, supongo que tenemos 26 pero verdaderamente tenemos 22, ajustamos estas y podemos ver el producto move aquí y esto va a ser como ajuste de inventario. Lo que es importante en esta y cuál es verdaderamente es una pregunta que este curso tiene, cuáles el ubicación donde se va a pasar y vamos a ver ahorita los preguntas iniciales en el inventario. Un momentito. Entonces, eso sí, perdón, cuando haces update quantity te dice dónde va a pasar el inventario? Sí. Es la pregunta, ok. Sí, vamos a ver el otro manera para hacer el conteo de inventario. Esas operation y inventory adjustments y aquí podemos crear como categoría de todos muebles. Y aquí podemos establecer cuánto producto verdaderamente tenemos en este, supongo que este es 21. Podemos aquí también ajustar su cantidad en la forma masiva. Sí, a mí esto me parece muy mejor, bueno, me parece mejor cuando tenemos los productos en categorías, es mejor eso porque vas a, normalmente vas a checar toda una categoría y aquí tienes también la theoretical quantity para saber qué esperas. Este método es muy bueno yo creo y es más, va a estar más usado. Yo también creo, ok, entonces aquí ya tenemos, podemos ver dónde hay la diferencia. Pero, vamos a ver las preguntas porque como siempre las preguntas están muy tramposas. Y número uno, how can I configure my delivery orders to send in two different deliveries in one when I don't have enough stock? Y entonces en español, en el caso que mi inventario no tiene suficiente cantidad, especialmente en las llegadas, ¿cómo es, cómo yo puedo manejar el inventario, la entrega en este caso? By creating a backorder, ¿no? Sí. Y entonces, y backorder es el único respuesta, la única respuesta correcta que podemos elegir aquí, y esta es la respuesta correcta. Entonces, este backorder tienes que crear en el tiempo cuando tú validas una orden de entrega. Entonces, la primera opción es correcta. Ok, segunda pregunta, ¿cuál tipo de documento va a ser el fuente de un recibo? Recibt, y esta es, esencialmente, es una sales order. Una sales order. Sí. Ok. Segunda parte de esta es inventory adjustment techniques y ahorita ya empiecen las trampas. What is the destination of products I remove from my stock by manually adjusting my inventory? Y como ves, los diferentes options. Es algo de virtual locations y inventory adjustments, pero ¿cuál de esta es correcta? Esta es algo. Creo que es warehouse tocos, ¿no? Vamos a ver. Entonces, aquí hacemos una update quantity in hand. Sí. Y supongo que es 100 productos. A ver. Y entonces, podemos ver esta en Product Moves y donde hay esta, esta. Sí. Es virtual locations inventory adjustments. Oh. Y es el número 3. El número 3. ¿No es warehouse toque? No, porque en el caso que tú tienes múltiples diferentes almacenes. Ah, sí. Todos los almacenes de cada uno puede tener cualquier nombre. Y por eso, vejo stock no es siempre el nombre de un almacén. Sí, sí, sí. Puede ser el almacén IM que tenía, por ejemplo, si eres, tienes razón. No es siempre el stock el almacén. Ok, ok, ok. Perfecto, entonces, por eso, virtual locations inventory adjustments es la respuesta correcta para el número 1. Estas preguntas son muy tramposas, y tú tienes que conocer esta, pero la pista es que todos tus inventarios no pueden ser VH, si tienes otros almacenes, y hay diferente nombre. Ok, what will be the root of manually updated product if my warehouse name is VH? Y ahorita, otra vez, estamos viendo cuáles es esta, y vamos a ver, el parte de nombre es exactamente que hice aquí, es virtual locations inventory adjustments y es Vhost. Entonces, número 4, entonces, número 4 es esta manera correcta, y tenemos que ver cuál es la diferencia entre 1 y 4, porque la respuesta correcta para la pregunta número 1 es virtual lo que es Inventory Adjustments, Entonces, número 2 y 3 son incorrectos, pero es desde Inventory Adjustments a VH Stock, como podemos ver aquí, de Virtual Hit Adjustments a VH Stock. Son muy tramposas estas preguntas, entonces, verdaderamente, tienes que conocer estas, ok, sigamos en las asuntos más difíciles, y es unidades de medida. Entonces, este caso es el ejemplo de UD training es muy bien, entonces tú, si tú tienes solamente unidades, units, unidades que tú manejas, el problema es que tú no puedes comprar como una rollo de telas de 250 metros y utilizar esta. Entonces, la idea es que tú, con unidades de medida, tú puedes crear tus propias unidades de medidas y ellos van a ser convertidos a algunas unidades, cuáles tú manejas, como por ejemplo, tú compras rollo de telas de 250 metros, pero en tu inventario tú quieres manejar que estos son metros. Otros ejemplos. Otros ejemplos pueden ser que, si tú vendes Coca-Cola, tú puedes comprar unas cajas de Coca-Cola, cuáles tienen 24 unidades, y tú vas a vender unidades. Sí, correcto, compras por mayoreo y vas a vender por minoreo normalmente, o si muy bien. O en el caso que simplemente tú quieres manejar estas en una diferente manera. Ok. Y ahorita podemos ver esta como es, porque verdaderamente nosotros hemos usado Odoo por mucho tiempo, pero nunca hemos creado nuestras propias unidades de medida. Y por eso, vamos a ver, tenemos que habilitar primero en el sistema que hay estas unidades de medida. Y ahora tenemos que ir a general settings, es inventory, si es aquí, es unidades de medida, y vamos a guardar esta. Y ahorita, cuando regresamos aquí, en general settings, si donde hay unidades de medida, si aquí tenemos unidades de medida. Y vamos a generar uno de nuestras propias unidades de medida, cuáles en este caso es una roya de 250, de tela roya de 250. Y su categoría es, en este caso debe ser, debe ser la... Y esta es donde manejamos, cuáles su tipo, y esta es como, en este caso tenemos que elegir que esta es bigger than reference unit in the measure. Y esto significa que si una referencia, unidad de medida, puede tener solamente una unidad, cuál es la... Como medida principal en esta categoría. Por ejemplo, en longitudes, es naturalmente es un metro, según el estándar de SI, pero en el peso, ya hay diferencia si es kilogramo o gramo. Sin embargo, vamos a crear nuestra propia unidad de medida aquí. Guardamos estas, y podemos ver las diferentes unidades de medida en grupos, perdón, tenemos que ir a inventario, configuration... Sí, tenemos que ver unidades de medida en grupos, categorías, y esto ya es importante porque puede ser que en... ¿Cuál es, en el Odu, la unidad de medida de referencia en la longitud? Y esta es la unidad de categoría, pero solamente una unidad de medida puede ser la unidad de medida de referencia en esta categoría. Entonces, vamos a ver UOMs, y aquí podemos ver categorías solamente longitude, y entonces aquí podemos ver que un metro es la referencia de esta categoría. Pero el peso, ¿cuál es la referencia? No es gramo, es kilogramo. Eso es también, según la... 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 Están de SI, pero también podemos ver que los unidades pueden ser como unidades y dosas, como dosanas, cual pueden ser... Y dosanas puede ser una medida en la categoría de unidades, cual tiene diferente entenimiento. Y sobre el peso también en sistemas cuáles tienen como unidades de gringos, como aún, etc., ya tenemos, ya entendemos que esto es mucho más complicado. Por ejemplo, un volumen tiene litro como unidad de medida, pero cuando es una gallona, esto es 3,7 litros. Ok. Vamos a ver las preguntas de esta categoría, porque estas son muy tramposas. Aquí, unidades de medida. Primero te voy a enseñar cómo estas son usadas. Entonces, supongo que vamos a entrar en el inventario, vamos a ver más... O sea, a mí personalmente, me gustaría ver un producto que compras en rollo, por ejemplo, de 250 metros, ¿cómo puedes después transformarlo en metros? Sí, exactamente esta es en... voy a generar. Gracias. Entonces, esta es en rollo de tela. Y aquí elegimos que sus unidades de medida es metros en mi inventario. Pero yo compro esta por rollo de 250 metros. Vamos a guardar esta. Y vamos a comprar esta. Guardamos esta, confirmamos la compra y recibimos el producto. Y aquí, en este punto de llegar, tenemos que confirmar, que esta tiene verdaderamente su unidades, no están rojos, están ya están metros. Y vamos a ver, que pasa con nuestro inventario. Podemos ver que tenemos un ajuste de inventario desde unas partes que tiene a nuestro stock, cual tiene 250 metros. Entonces, si vamos a ver las preguntas de unidades de medida, la primera pregunta es exactamente sobre lo que hicimos. ¿A qué punto el proceso de convertirá la unidad de mesa de mesa? Entonces, ¿a cuál punto de tiempo la conversión desde rollo a metros va a ser vigente? Pues, durante la recepción, ¿no? Sí, eso es correcto. Entonces, vamos a probar esta, porque esta es más rápido para hacer esta. Entonces, vamos a ir a nuestro inventario y vamos a ver cuáles unidades de medida podemos tener, como, por ejemplo, tenemos un litro, cuáles categorías. Y vamos a crear nuestra propia unidad de medida, cuáles es 1 20th of a litro. Y esta es volumen, es smaller y su ratio es 20. Entonces, entonces, ahorita, vamos a crear, vamos a crear este en español, ¿cuál es como... Volumen. Sí, pero el nombre de 1 20th of a litro puede ser 1 de, 1 de, 1 de, 1, como... ¿1 por 20? 1 por 20 de litro. 1 por 20 de litro son 50 centilitros. Correcto, ingeniero, entonces, vamos a comprar esta, otra vez. Compramos una. Necesitamos utilizar esta por un producto, entonces, inventario, master data, products. Vamos a crear, vamos a crear, crear una, una lechito y su unidad de medida es 1 20th of a litro, pequeño leche. Ok, y para, solamente para hacer cosas más interesantes, podemos comprar esta por litro. Y entonces, vamos a ejecutar una compra. Este, una. Y vamos a comprar un litro de leche. Confirmamos la orden. Recibimos los productos. Y ya podemos ver algo interesante. Entonces, ahorita, nuestro, nuestro pequeño leche. ¿Cuántos tenemos en el mano? Bueno, tenemos 20, porque uno, un leche. Compramos un litro de leche y llegamos 20. Entonces, la pregunta es, If I set a unit of measure smaller than the reference one with a ratio of 20, if I buy 50, Ok, ya tenemos, compra 20. Perdón, 50. Sí, vamos a duplicar esta para comprar 50 y entonces confirmamos el pedido, recibimos los productos y vamos a ver. Validamos estas y luego vamos a ir a inventario, Master Data Products, pequeño leche y en ProductMove podemos ver que nuestros 50 resulta que es 1000. Entonces la pregunta aquí es. If I buy, what will we see, momentito. Si ya estáis alco que es muy tramposo. If I buy 50, what will be the initial demand provided by Udo B after the conversion? Yo creo que es 50. What will be the initial demand provided by Udo? Yo creo que son 2.5. No sé. No sé. Wow. If I buy 50, what will be the initial demand provided by Udo B after the conversion? Sisos, esta es una buena pregunta. No sé. No sé. No. No. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Hola. Sébastien. No sé. Wow, yo tengo que decir que yo no sé, este es el problema aquí con estas preguntas es, ¿cuál va a ser el inicio de demanda para que sea después de la conversión? Vamos a duplicar el producto. Inventario, master data products, y vamos a duplicar el producto. Action, duplicate. Empezamos a hacer dos. Si en unidad de medida es uno por veinte de litro y es un litro. Y entonces la idea es que ejecutamos una compra de leche dos y compramos 50. Ah, sí, ok, ahorita vamos a confirmar. Y aquí yo creo que podemos ver en su recipiente cuál es el inicio de demanda. Ah, sí, aquí es inicio de demanda. Pero esta es incorrecto, esta es mil. Entonces... Me había desconectado sin quererlo. Sí. El internet se fue y ya me conecté. Ok, pero aquí me parece que hay un error en esta pregunta porque el inicio de demanda no es... No es... Si yo compro esta. Si yo voy a comprar esta por litros. Ajá. El inicio de demanda va a ser... ¿Son cincuenta por veinte? ¿Mil? Es dependiente de cómo tú compras. Porque ahorita está faltando que tú tienes que elegir. Estas respuestas no son correctas. Porque inicio de demanda podemos ver en el orden de entrega de este producto. Pero este es incorrecto. Entonces, si yo voy a comprar este producto. Entonces, voy a comprar este producto de leche número 2. Leche número 2. Yo quiero un litro de leche. Ajá. Este va a resultar que mi inicio de demanda es un mil de one twenty to a liter. Pero en el caso que yo voy a elegir que esta es cincuenta. Ajá. Y una unidad de medida es algo muy pequeño. Cuando yo confirmo esta orden y veo en mi recipiente, esta es cincuenta. Entonces, en estas opciones es cincuenta, pero es dependiendo de cuál era la unidad de medida que tú eligiste por el proyecto, por el producto. Si. Esta pregunta no es fácil para entender, porque es también es algo que hay muy 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 tramposo y tiene no es exacto. Yo creo que tengo que dar retroalimentación en este. Ok. Creo que hay una manera para dar retroalimentación aquí en este. Ah, sí, comenta. Sí, tengo que dar comentarios en este. Este no es una buena pregunta. Ok. Vamos a ver luego otro asunto, cual podemos hacer en este curso y esta es landed cost. Landed cost es un concepto con quien tú puedes elegir el costo total de producto. Y esto significa que tú tienes que manejar, por ejemplo, la entrega. Si hay algunos impuestos, si hay algunos seguros, si hay algunos seguros, adeunas como customs fees, etc. para los productos. Tal vez tú puedes también elegir que en el caso que tú vendes mercancías como es feras para la navidad y son muy frágiles. Y entonces por eso tú tienes que manejar, tú tienes que reemplazar el producto en el caso que hay problemas con la entrega. Esto también causa una problema para un landing cost. Y esto es algo que especialmente en la mercancía de alimentos, etc. Tú puedes, tal vez tienes que manejar esto porque tú compras mil kilos de plátanos. Pero esto no significa que tú compras esto por 500 pesos y tú vendes esto por mil pesos. Tus ganancias no están 500 pesos porque tú tienes que tomar en cuenta que cuando los plátanos pierden su vigencia, ya es algo que tú tienes que tirar y no puedes cobrar por esto. Entonces, como manejarmos esto en el caso, tú tienes que habilitar esto, vamos a ver si este modelo tiene contabilidad, tiene contabilidad, entonces vamos a ir a settings, general settings, contabilidad, en el caso de que hay que tener contabilidad, en el caso de la configuración de los mercancías, con la selección de los mercancías, tiene que tener contabilidad, que hay que tener contabilidad, es el medio del incorpora, en el caso de los mercancías, también entonces esto tenemos que habilitar y el otro parte para manejar estos landing costs es para es con inventory valuation and si product categories entonces vamos a ir a inventario y product categories esto es importante que establecemos la categoría para todos los productos entonces aquí podemos ver que tenemos una tenemos aquí en la mitad de pantalla una sección de inventory validation y para calcular los landing costs tenemos que elegir que el valoración va a ser automático y aquí podemos luego avanzar entonces es inventario config landing cost types y vamos a ir a inventario config y landing cost types y aquí podemos ver que por ejemplo podemos crear es luxury tax y va a tener o luxury vamos a ver si luxury tax porque somos proveedores de cosas como de luco y aquí supongo que es 3.5% y podemos elegir también cuál de nuestro cuenta puede tener esta vamos a ver que esta puede tener impacto en nuestros ventas y aquí ya podemos elegir esto y podemos elegir que el landed cost y aquí podemos elegir que hoy tenemos que pagar el impuesto de Y hay diferentes maneras con quien podemos dividir el costo. El costo puede ser por cantidad, por el costo actual, por volumen o por peso. Y la diferencia es, podemos ver aquí, el igual es por todos igualmente. Por cantidad es por la cantidad de producto, etc. Esto es mucho sobre las reglas. Y volamos a validar esta. Si, tenemos que ver uno de los diarios y validamos estas. No, valuation adjusted lines. Tengo que aplicar estas para los productos. Ok, tenemos que ver. Tenemos que ver cuál es la operación. Ah, perdón. Tenemos que elegir una operación de movimiento. Entonces, tenemos que crear esta. Y tenemos que ver un A. Si tenemos que aplicar esta para una transferencia. Y ya podemos decir que, esta puede ser como, por ejemplo, tú puedes manejar como tus costos de envío o costos de almacenamiento. Supongo que tú tienes que pagar una refrigeración de tus mercancías. Tú normalmente haces transferencias solamente por los, por supongo que es manzanas. Y en este caso, cuando tú manejas como manzanas, pero una vez tú vas a transportar algo carne, y por eso tú necesitas una camioneta con refrigeración. Y por eso tú puedes tener que esto tiene un impacto en su precio. Sí. Depende de cuánta carne vas a transportar, por ejemplo, de sus kilos o su cantidad o lo que vemos. Ok, entiendo. Sí. Porque lo vas a dividir para ver cuál es el impacto al precio de venta. O sea, qué precio lo vas a vender. Sí, exactamente. Un impacto muy grande. Exactamente. Ok. Ok, vamos a ver estas preguntas. Entonces, la primera pregunta es, si supongo que vengo un producto por 50, what will be my profit with the cost of 20 and landed cost of 10? Entonces, entonces, entonces esto va a ser, que tú tienes que, sí, es correcto, 50 menos 20 menos 10. Menos 10, aha. Si es 20. Perfecto. And where can I find my landed cost types in Udo? Y esta es como te enseñé, esta es como te enseñé, esta es en inventory app y donde hay a landed cost, es landed cost types, es configuration landed cost types. Y esta también es, es que tú tienes que ver cuál de este tipo de menú. Porque hay, porque hay configuration operation master data reporting, configuration master data operations reporting, pero esta es en configuración. Otra pregunta cual es no es tan útil, pero eso es como es. Ok, yo creo que en este curso vamos a poner, yo tengo como algunos datos cuales no tuve tiempo para ver y creo que estas van a ir juntos porque esencialmente tenemos como outbound preguntas aquí. Y yo creo que tal vez sería más útil para tener estas en la segunda parte de este curso, porque estas están juntos con todos los otros asuntos. ¿Cómo te parece si vamos a ver? Me parece muy bien, me parece muy bien. Entonces, lo vamos, sí, inventario es bastante largo, entonces lo vamos a ver en dos veces inventario también. Sí, porque esto es como rastro de lotes, serían ambos, etc. Sí, 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 es bastante grande. Ok, perfecto, perfecto. Para mañana que tenemos, tengo que hacer algo yo, creo. Vamos a ver, déjame terminar la grabación de esta. Ah, ¿quieres que muestre lo de la contabilidad ahora o no? No, no, porque creo que necesitamos Ivana por esto. Ok, voy a terminar la grabación. Ok. Ok.